Vuelvo a casa temprano, hermano, nada salió como lo esperamos. Bueno, seguimos acá, estamos en vivo. Esto es, si recién prendiste la tele, esto es Caja, yo hago así, ya no sé así. No, no, yo hago así, ahora te hace así. Esto es Caja Rodante, estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Tenemos muchas maneras de comunicarnos con vos, queremos hacer un puente. Tenemos vías, ¿qué te acordás vos? ¿Qué estudiaste? Yo me estudié muy bien, estuve toda la mañana ensayando el mail, que es cajarrodante.com.ar. .ar, estamos en Argentina. .ar. Y estamos ahí, que estamos con Cami, también tenemos nuestra página, van a aparecer todos los datos en pantalla, andá registrándolos, anotándolos. Y acordate de lo que te vamos a decir ahora, mirá esta reina, mirála bien, esto es muy importante, van a suceder cosas. Caja Rodante, atención, lean, lean en casa. A ver, ahí está. Falso móvil. Falso móvil, tenemos un falso móvil, Fede va a andar recorriendo nuestro país, recorriendo las casas, conociendo las familias, ¿sí? Fede, te vamos a mandar. Sí, voy a aparecer directamente en la casa de alguna de las familias que estén en este momento. Mirándolos, por ejemplo. Sí, bueno, el sistema del viaje, del falso móvil, es un sistema que estuvieron manejando la gente del canal. Yo no sé si anda bien, porque tengo miedo de aparecer en cualquier lado. Bueno, esa es la idea, no en cualquier lado, en una familia. Bueno, exactamente. Pero bueno, como es la primera vez que lo voy a usar, me da un poquito. Y estamos en vivo, no sabemos cómo funciona, pero Fede va a viajar a una casa que puede ser la tuya y seguramente esa familia va a tener alguna sorpresa para contarnos. Eugenia, ¿estás todo acá? ¿Me viene para acá? ¿Me viene para acá? Dile, ¿estamos todos listos? ¿Todo en orden? ¿Puedo ir, Fede? ¿Puedo ir, Fede? No tiene idea. Si querés que meter la mano, no sabés a dónde te vamos a mandar, ¿eh? ¿No tenés? ¿Te gustan los animales? Bueno, no importa. ¿Li si caen o en una jaula de monos? No, 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 no. ¿Y me vuelvo rajando? No, no, por favor. Fede, por favor. A la casa, al falso... Pará, voy a ir a poquito, voy a poquito. ¿De a poquito? Un poquito. Falso móvil, en vivo, podemos ir a tu casa. Ya siento la ventisca del exterior. ¿En serio? Sí. ¿Del exterior? Sí. Estoy tocando una parrilla. Pero si está tocando mi hombro, ¿qué es una parrilla? Pero con la mano derecha. Está bien, está bien. Estoy tocando un rosbiz. No, para estar encendida la parrilla. No, 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 está apagado. Y un micrófono, un micrófono, un micrófono. Tenés que usarlo para la nota. ¿Este para mí? Para el vivo. Bueno, a la mano. Tres. Ay, ¿a dónde se fue? Llegué. Sí, llegué. Ay, llegó. Con un poco de dolor a chichulín, pero llegué. Estoy en una casa, estoy en un patio de una casa, evidentemente. Vamos a ver si encontramos un poco, este, algunas cosas de este lugar para ver quiénes son los que viven acá. A ver, Fede. Una cucha. Sí. En esta casa tienen perro. Sí, sí, Fede. Y, uy, miren, piedritas de gato también tienen gato. O sea que acá hay gato. Hay plantas. Hay perro. Hay plantas. Sí, hay un montón de plantas. En este lugar les gusta mucho la naturaleza, los animales. Vamos a ver si nos encontramos ya mismo con la gente que viene acá, por favor. La familia, a ver. Esta es la cocina. Ojo, eh. Ojo con la heladera. La heladera. No, no. Y yo me voy a chusmear un poco, a ver si... Pero... Muy rico, eh. Sí, parece que tienen comida para perro y comida para mí también. Que después les voy a pedir... ¡Ja, ja, ja! Me encontré ahora sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Federico. Federico, esta es tu casa, ¿no? Sí. Federico, presentanos a tu familia. Perdón, eh. Yo voy para este lado. ¿Todo bien? Sí. ¿Y con quién tenemos acá al lado? Mamá. La mamá. Hola, mamá. ¿Cómo te llamás? Hola, Cecilia. Hola, Cecilia. ¿Y quién es? Mi perrito es Fidel. Este es Fidel. Hola, Fidel, ¿qué tal? Hola. Ay, te dio la pata. Mucho gusto. Mirá, muy bien. Mucho gusto. Un gusto conocerte, Fidel. Este... Es Vila. ¿Es Vila? Sí. Ah, mira vos. ¿Otro saludo más? Perfecto. Fidel se presentó como Vila. Mucho gusto. Un besito. ¿Qué más tenemos, Fidel? Vamos a seguir conociendo un poco a la familia. A ver. Preséntame a quienes están todos acá acompañándote. Él es uno de mis mejores amigos. Ismael. Ismael. ¿Cómo te va, Ismael? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos sos vecino? No. Vive un par de calles de acá. Ah, bueno. Vive un par de calles de acá y sos amigo, entonces, Fede. ¿Quién más? Perfecto. Vamos a seguir conociendo. ¿A quién más me tenés que presentar? A mi hermano Santiago Chino. A el hermano Santiago. ¿Qué tal? El hermano que se está en este momento haciendo una especie de peinado así súper moderno. ¿Todo bien? No, tiene vergüenza. Ahí está, el peinado. Au se llama, pues, como que con el au, así uno se frota la cabeza y se despeina todo. Muy bien, Fede, está... ¿Quién más está acá en la familia? A ver, a quién me podés presentar también. A ver, ¿qué hay? Olivia es otro perro. Sí. Ahí está, Olivia, abajo de la mesa. Hola, Olivia, ¿qué tal? Mucho gusto. Olivia. Pero, ¿cuántas cosas hay en esa casa? Fede. Ahí está, Olivia también se ha presentado, entonces... Mestiza. Mestiza. Es mestiza. Estamos entonces acá, Euge, en la casa de Fede, donde hay un montón de perros. Sí. Un montón de familias súper interesantes. Ustedes allá de estudio, seguimos cuando quieran. Muchas gracias, muchas gracias, Fede. En un ratito volvemos, ¿sí? Ahí está. Bien. Bueno, vamos a seguir descubriendo esta familia argentina que tiene algo muy especial. Tiene una sorpresa, hace algo, ¿eh? Queremos descubrir, atención, que podemos caer en tu casa. Fede puede caer en tu casa en cualquier momento. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué hace, Camila? Ah, está... ¿Fede sigue? Sí. A ver, Fede, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Hola, hola, hola. Hola, Fede. Desde acá, desde los estudios. Bien. Bueno, en un ratito volvemos a verte. ¿Ahora? Bueno, seguí ahora entrevistando a la familia, ¿dale? Gracias, estudios. Ahora sí, estamos para conocer a la familia de Fede. Vamos a conocer un poco más de ellos. Vamos a hacerles preguntas. Estamos acá, entonces, con Federico. Fede, ¿cómo es esto de tener tantos animales en la casa? Mi papá los pone en adopción. ¿Ah, sí? ¿Y a vos te gusta tener muchos animales? ¿Cuántos tenés? Cuatro. ¿Y tenés alguno preferido? Fidel y uno que está en el negocio. Fidel es el que me dio la mano, no, el bislate, el que me dio la mano. Claro, lo vimos recién. Y decime, ¿cómo es esto, vos que sos la mamá, de recibir, de buscar los animales? ¿Vos los buscás también junto con tu marido? Sí. Sí, nosotros, una amiga más también, vamos recogiendo perros y gatos de la calle, abandonados, con un estado de maltrato, de abandono. Interesante, ¿eh? Los recuperamos y los ponemos en el negocio y los vamos dando en adopción para que consigan una familia. De familia, hablando de familia. Y esto de tener tantos perros acá, ¿es como un poco un lío? ¿Cómo se organizan con seis perros o cuatro perros en una casa? La verdad que a lo más chiquito los ponemos en la cucha, como unos cachorros que se esmara. Por ejemplo, esa tenía otra perra que se llamaba... No, eh... Mixi y otro que se llamaba Drácula. Ajá. Y lo más grande, lo dejamos que duermen por canela. Por todos lados, y la caca y todo eso. Casa, y como por ejemplo, mi perro fidel siempre a las noches se sube a mi cama y duerme en mi cama. Y esto, por ejemplo, de quién va a limpiar la caca del perro y todo eso, es como que suele ser como una especie de penitencia limpiar la caca del perro, o está bueno limpiar la caca del perro, digo, porque limpiar cuatro perros es como que es una cantidad importante, ¿no? Sí, sí, digamos que por ejemplo, si tu mamá te dice, no hiciste la tarea, anda a limpiar la caca de los cuatro perros juntos. La mamá limpia. ¿No? ¿Sí? No. Bueno, no, 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 eso no lo hacen. Y que tenemos que buscarla. ¿Y otros animales también tuvieron acá? Eh, sí. Otra que se llamaba Flor y otra Hylén. ¿Y otras razas? No. Pájaros, tortugas. Especies. Fede, especies. Y gatos. Muy bien, Fede, yo te... una pregunta. ¿Queda muy lejos el negocio de las mascotas? ¿Por acá? Que te lleve. Como a cinco cuadras. Anda, anda. ¿Vos me acompañarías a conocer el lugar? Sí. ¿Vamos? Bueno, nos vamos despidiendo, Fede. Dame la mano. Vamos, Fede, muy bien. Nos vamos yendo a la casa al negocio de donde está el papá trabajando y ahora nos vemos, ¿eh? Dale, dale. Buenísimo, Fede. Buenísimo, Fede. Vayan corriendo, ¿eh? ¡Corran! Fede, Fede. Ah, vamos. Pimá. Muy bien. ¿Por acá? Che, Fede, ahí hay mascotas. ¿Faltan mucho? No, es acá. ¿Es acá? Sí. Entremos, dale. ¿Qué haces? Se orienta con la... Ah, mirá. Vení, vení, vení. Fede, Fede, Fede. Presentame a tu papá. ¿Dónde está? Ahí. ¿Ahí? ¿Hola? Permiso. ¿Qué tal? Uh, 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 nos estamos chocando. Pasa usted primero. Arriba. Bueno, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Digo, me llamo. Hola, amigo, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Usted? Bien, vinimos a las corridas con Fede desde tu casa porque queríamos un poco conocer el local y conocerte a vos. ¿Podemos verlo un poquito? Queremos saber, este, ¿cómo es esto de ser el padre de familia de una familia de tantos animales? Un poco de lío, pero da sus frutos sacar a los perros de la calle y darles al hogar. Está muy bien. Pero pregúntale cómo se... Y ustedes tienen, ahora tienen cuatro perros en su casa, pero tuvieron muchos animales que los fueron... Tener doce perros. Ah, ¿y cómo fue ese momento de tener doce perros en la casa? Era levantarse a las cuatro de la mañana, había pis y caca por todos lados, rompían cosas, lloraban, los vecinos se quejaban, pero dimos a los doce y... ¿Quién tiene la mano? ...tiene su familia y eso es lo más importante. ¿Qué es eso? Fede toda una mujer... ¿Y crees que es importante, entonces, tener animales en la casa con los que tus hijos se críen con muchos perros? Son animales, se crían bien, está bueno sacarlos de la calle a los perros, son animales que todos tienen un abandono, los sacamos de terrenos, de zanjas, de refugios, estaría bueno que la gente adopten los refugios. Quedan todos, mirá lo que es esto. ¿Cómo se llama este? Se llama Mara. Y Mara todavía no tiene... Todavía no, todavía no, pero ya va a tener un dueño, mirá lo que es, es muy linda, ella va a salir. Sí, 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 Mara parece que pronto va a tener ya un nuevo dueño. ¿Y ustedes tienen una página donde la gente se puede comunicar? Tenemos un blog que se llama www.bachichablogspot.com y la gente puede ver ahí los perros que tenemos en adopción y por medio de mail pedirnos un perro o un gato, que es lo que siempre tenemos acá. Muy bien. ¿Y Fede? ¿Fede, es fácil dejar ir un perro así, un perro con el que vos te hiciste tan amigo que de repente alguien lo viene y se lo lleva? Es un poco difícil, pero está bueno igual. Declaraciones importantísimas de Fede, así. Un hombre de pocas palabras para tanto sentimiento al dejar ir una mascota o no. Excelente. Ahora, si igual yo no me voy a ir de acá, antes que vos me des algo para que yo me pueda llevar al programa. ¿Qué me podrías dar? Pero como, pidiendo algo. Este es un huesote. ¿Está bien? ¿Me lo puedo llevar? ¿En serio? ¿Sí? ¿Me lo puedo llevar? Llegate, lo llévate. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces me llevo un hueso de perro para el estudio. Muchísimas gracias por haberme dejado recibir en su casa y acá en el local. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos, Fede. Yo creo cinco. Ahora sí, Estudios Centrales. Me voy con un hueso. Y bueno, nada. Esto fue desde la casa de Fede y desde el local del papá de Fede. Muchas gracias por todo. Seguimos con Estudios Centrales. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a esa familia que conocimos. Por eso que hacen, que es cuidar a las mascotas. Y te recordamos que si querés adoptar alguna o que si tenés ganas de tener un perro, ¿por qué no adoptas? Vamos a ver la página que es www.bachichablogstop.com. Harías un lindo bien.